La serie de los pingüinos de Madagascar nos cuenta las aventuras de un equipo de 4 pingüinos, Skipper, Kowalski, Rico y Cabo, en el zoológico de Central Park. Pero algo que te habrás dado cuenta si pusiste atención en varios episodios, es que este equipo no fue siempre de solo 4 pingüinos, hubo por lo menos 2 pingüinos más. Y digo por lo menos, porque en un episodio Rico parece señalar que tuvieron que dejar atrás a un séptimo pingüino. Pero hoy no hablaremos de este séptimo pingüino misterioso, sino de Manfredi y Johnson, los desafortunados miembros del equipo que Skipper siempre pone como ejemplo de lo que no hay que hacer. Pero primero, me gustaría mencionar rápidamente que hoy nos está patrocinando US Go Buy, una empresa de envíos de tiendas online de Estados Unidos para el mundo. Si alguna vez has querido comprar algo por Amazon o Ebay, por ejemplo, y no hacen envíos de eso fuera de Estados Unidos, US Go Buy es para ti. Quédate al final del video para más detalles. La primera vez que Manfredi y Johnson son mencionados es en el episodio Los Vecinos, en donde Skipper le menciona a Marlene que Manfredi y Johnson fueron devorados por pirañas voladoras en Ecuador, y que el equipo tuvo que enterar lo que había quedado de ellos con una cuchara. La próxima mención son unos pocos episodios después, en el episodio La Nueva Compañera, donde Skipper dice que Manfredi y Johnson eran tiernos e inocentes hasta la pequeña fiesta sorpresa de Nairobi. Hasta aquí no hay nada extraño, eran dos pingüinos que estaban en el equipo, pero murieron devorados por pirañas. Pero apenas en el episodio siguiente, cambio de papeles, las retrospectivas de Skipper se empiezan a poner algo extrañas. Durante una lucha con Rico, que estaba en el cuerpo de Roger el Cocodrilo, Skipper le menciona que no tiene miedo de eliminar a uno de los suyos, y que le pregunte a Manfredi y Johnson. Y es ahí que tenemos nuestro problema, y en lo que se centra este video. Como veríamos en varios episodios a futuro, la muerte de esos personajes siempre era dudosa. Digo, aunque algunas anécdotas sí fuesen compatibles entre sí, las múltiples historias diferentes de sus muertes hacen que sea bastante extraño. Hay una teoría que dice que en realidad Skipper utilizaba a Manfredi y Johnson en situaciones imaginarias para enseñarle a los pingüinos o a otros amigos de ellos cosas que no debían hacer. Por ejemplo, en Un Elefante Jamás Olvida, Skipper le dice a Cabo que Manfredi y Johnson murieron víctimas de una trampa explosiva con la forma de la pata de un elefante, advirtiéndole que tenga cuidado con esas patas. Pero esta teoría no tiene mucho de dónde sostenerse, porque varias veces los otros miembros del equipo se unen a la historia. En Morise en Paz, Skipper menciona que no deben confiar en los faxes, y Kowalski dice que la orden que llegó por fax era asfixiar a Manfredi y Johnson con afecto, mientras Cabo añade que solamente leyeron la primera parte. En La Ardilla Roja, Skipper menciona que durante un incidente no habían suficientes túneles de escape, y los restos de Manfredi y Johnson acabaron en un sobre de Manila. Kowalski añade que el sobre venía de Manila, irónicamente. En Amor Maternal, estaban hablando de maneras de morir no tan horribles. Skipper menciona a Manfredi y Johnson con el incidente en el spa, a lo que Cabo responde que relajante forma de irse. Todo esto parece indicar dos cosas. La primera, y más importante, es que, al contrario de lo que todos creen, Manfredi y Johnson estuvieron en el equipo al mismo tiempo que los otros pingüinos. No antes. Al menos, no solamente antes. Y segundo, era seguro para los pingüinos que estos dos estaban muertos. Esto es muy extraño considerando que hacen una cortísima aparición en la serie, pero me estoy adelantando. Ahora, en este punto es evidente que Manfredi y Johnson no eran más que un chiste recurrente en el show. De hecho, sus nombres hacen referencia a la película Stalag 17, donde dos prisioneros de guerra, Manfredi y Johnson, intentan escapar de la prisión por un túnel al inicio de la película, pero son asesinados por guardias que los esperaban al final del túnel. Pero, aún así, resultaron ser canónicos, por decirlo así, con su aparición en uno de los últimos episodios. Y es por eso que este video existe, para intentar darle un orden a las extrañas aventuras de Manfredi y Johnson. Resulta que, además de mencionar sus supuestas muertes, los pingüinos suelen mencionar accidentes o aventuras no mortales. Y además, hay elementos que aparecen también en el expediente danés de Skipper, del que hablé bastante en un video pasado que recomiendo que veas, por si no lo has visto. Esto último es bastante interesante, porque ese expediente es lo único que nos reafirma los eventos que voy a mencionar a continuación. En Crisis de Comando, Cabo menciona que Manfredi y Johnson sobrevivieron a una catástrofe saliendo por un túnel de escape, pero que este túnel resultó ser el trasero de una ballena beluga. Kowalski responde que duraron meses sin poder hablar, y que cuando lo hicieron, solo balbuceaban. En El Amor Duele, Skipper menciona que Manfredi y Johnson eran propensos a los accidentes, como una vez que se accidentaron con linternas chinas y seis botellas de combustible para cohete, a lo que Kowalski responde que fue el peor show de talentos. Estos dos eventos son mencionados en el expediente de Skipper, junto con la vez que fueron atacados por pirañas voladoras en Ecuador, y la fiesta sorpresa en Nairobi que acabó con la inocencia de Manfredi y Johnson. Pero probablemente las primeras aventuras de Manfredi y Johnson son mencionadas en El Regreso de la Venganza del Doctor Espiráculo, un episodio especial en el que Skipper pierde sus memorias. Aquí, sus memorias van regresando gradualmente, y vemos dos cosas. Primero, Espiráculo ve una memoria de Skipper diciéndole a Manfredi, créeme, ¿qué podría salir mal? Y segundo, mientras Skipper recupera sus memorias, recuerda una época en que su equipo solamente eran él, Manfredi y Johnson, ya que en el momento en el que él recuerda a su equipo, dice que no puede esperar ver a Manfredi y Johnson, y no recuerda a Rico, Cabo o Kowalski. Esto nos indica algo muy importante. Inicialmente, el equipo de los pingüinos eran solamente tres, Skipper, Manfredi y Johnson. Más adelante, el número aumentaría a seis, con Cabo, Rico y Kowalski, y probablemente un séptimo pingüino. Misterioso. Tenemos múltiples menciones de varias aventuras que ocurrieron mientras estos dos estaban en el equipo. La fiesta en Nairobi, que probablemente ocurrió antes de que llegaran Cabo, Rico y Kowalski, y el resto de aventuras. El peor show de talentos, la vez que acabaron dentro de una ballena beluga, una vez que terminaron dentro de un dedal, después de una noche de juegos, y una vez que quedaron enamorados de dos hermanas pingüinas. En esa última, según Skipper, perdieron sus corazones junto con 15 pies de intestinos. Eso último, se cree que se refiere a que sus órganos fueron vueltos verga al ser golpeados, y que perdieron sus corazones emocionalmente. Más allá de eso, tenemos el gran problema de sus múltiples muertes. Y no porque tengamos múltiples historias diferentes de su muerte, sino porque en realidad no están muertos. En el episodio El pingüino que me amó, descubrimos que Manfredi y Johnson, por alguna razón, terminaron en Aqualandia, un parque acuático con sistemas de altísima seguridad. En el episodio vemos cómo se encuentran bastante malheridos, pero siguen vivos, aunque atrapados en la prisión que es Aqualandia. Entonces, ¿cómo podemos explicar que sigan con vida? Bueno, en mi opinión, tenemos que aceptar que muchas de las historias contadas por los pingüinos, por lo menos las que hablan de muerte segura para Manfredi y Johnson, eran simplemente chistes. Pero estoy seguro que al menos una tiene razón. En Un arenque para Skipper, se menciona claramente que Manfredi y Johnson fueron dejados atrás, y eso indica que los pingüinos solamente asumieron su muerte. Y con mucha razón, porque se les ve muy heridos, aún después de tanto tiempo de haber sobrevivido, la que haya sido la catástrofe que hizo que tuvieran que quedar como muertos para el resto del equipo. No tenemos idea de cómo terminaron en Aqualandia, pero con lo ya hablado, creo que podemos hacer una pequeña cronología de los eventos que hemos visto. El equipo de pingüinos fue formado originalmente por Skipper, Manfredi y Johnson. Ellos tenían muchas aventuras juntos, y eventualmente llegaron Cabo, Rico y Kowalski. Eran conocidos por su gran cantidad de accidentes, pero no fue sino hasta una misión que salió muy mal, que quedaron tan heridos que fueron dejados atrás por el equipo, pensando ellos que estaban muertos. No tenemos ninguna historia que podamos contar como definitiva, pero yo creo que la historia más cercana que podremos tener sobre ese accidente es la vista en el poder del pulgar, donde Rico dramatiza la forma en la que ambos se accidentaron por última vez, y Kowalski menciona que justo así fue como pasó. Quedaron muy malheridos, pero por alguna razón terminaron en Aqualandia, donde seguramente se recuperaron, pero quedaron atrapados allí, probablemente el resto de sus días. Tristemente. Así que espero que este video te haya gustado, pero antes de terminar, y de hablar de su aparición en Madagascar 2, me gustaría hablar de nuestro patrocinador. Seguramente, en algún punto de tu vida, has visto un celular bien chido y luego te has dado cuenta que está demasiado pinche caro y no lo puedes comprar. O viste simplemente una edición de coleccionista que te gusta de una consola o videojuego, pero no hay manera de comprarla en tu país. O nada más quieres una laptop buena, pero con un precio mucho más razonable que el extremadamente inflado que te ofrecen las tiendas locales. Bueno, para eso y mucho más, existe US Go Buy, nuestro sponsor del día de hoy. US Go Buy es un servicio que te permite comprar cualquier cosa que quieras dentro de los Estados Unidos y lo envían a tu casa, en cualquier parte del planeta. Esto significa que puedes comprar unos audífonos por Amazon, audífonos que Amazon no envía a tu país, y los de US Go Buy lo envían a tu casa a través del servicio de mensajería que escojas. Suena bastante útil, ¿no? Yo, por ejemplo, hace un tiempo compré un control de Xbox que solo se consigue en mi país a precios muy altos, el Volcano Shadow. Este control está descontinuado y su precio va subiendo lentamente, pero gracias a US Go Buy lo recibí a 25 dólares menos de lo que habría costado comprando en alguna tienda local. Y no fue ninguna trampa, fue completamente legal. Hace un control comprado directamente de una tienda oficial en Amazon y enviado a través de mensajería. El corte en precios viene gracias a que, primero, allí no se ven sujetos a tantos impuestos como aquí, y, segundo, no le estoy comprando a alguien que espera revender el control y ganar algún dinero. Entonces, ¿cómo le haces? Bueno, primero, obviamente, te tienes que registrar en la página de US Go Buy. Allí recibes una dirección en Estados Unidos, y esa es la dirección que debes usar para hacer tus compras en internet. Se supone que tú mismo eres el que hace tus propias compras, en el sitio que desees, pero la verdad yo me siento mejor si dejo que ellos hagan las compras por mí, con el servicio de Buy For Me, porque no me siento muy seguro con mis capacidades para ser responsable. Buy For Me es básicamente una manera muy fácil de comprar todo a través de la página de US Go Buy, sin tener que registrarte en ningún otro sitio. Les escribes los productos que quieres, a través de qué tienda lo deben comprar, y ellos te lo consiguen. Cuando lo que hayas comprado llega a la bodega de US Go Buy, escoges el servicio de envío, lo pagas, y solo te queda espera a que llegue tu paquete. Honestamente, es bastante fácil, en especial con Buy For Me. Y lo mejor, en mi opinión, es que tienen una calculadora bastante precisa para los costes de envío de lo que quieras comprar. Esto es bastante útil al momento de decidir qué comprar o no comprar, ya que nos da una aproximación bastante cercana a cuánto costará todo al momento de pagar. Así que, te invito a que lo pruebes. Como ya mencioné, es un servicio que yo ya utilicé, y es bastante útil para comprar, básicamente, cualquier cosa. Mientras no sean armas, obviamente. Ahora, hablando de esa supuesta aparición en Madagascar 2, no la mencioné antes, porque, honestamente, parece ser un rumor algo extraño. Pero, bueno, te explico. En varias páginas, hace varios años, estuvo rondando esta imagen, que es una captura de pantalla del inicio de Madagascar 2. A primera vista, sí parece que, efectivamente, ahí tenemos seis pingüinos, que serían, Rico, Cabo, Kowalski, Skipper, Manfredi y Johnson. Y tiene mucho sentido, porque esta imagen es de cuando Alex, el león, acababa de llegar al zoológico, siendo apenas un bebé. O bueno, lo tendría, de no ser porque si miramos detenidamente una imagen de alta definición de la escena, no esa imagen de baja definición, pudimos notar que ahí, claramente, solo hay cuatro pingüinos. Y cuatro pingüinos que seguramente no son el equipo que conocemos, porque es un hecho que ellos, nuestro equipo de pingüinos, llevaba a cabo misiones alrededor del mundo durante mucho tiempo antes de llegar al zoológico. Así que, lamento acabar con los sueños de algunos fans de Madagascar, pero ese rumor, es falso. Ahora sí, espero que este video te haya gustado, flexes que fue así, y suscríbete para más videos como este. Te invito a que comentes los temas que te gustaría que tratáramos, y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.